Esas niñas preciosas, voy a entrevistar a la número uno, ¿cómo te llamas? Gabriela Gabriela, ¿cuántos años tienes? Ocho ¿Qué quiere decir cuando sea grandota? Maestra Una maestra, miren qué bueno, una maestra pequeñita, ¿usted cómo se llama? Jenny Jenny, casada, divorciada, aplastada o atropellada ¿Bermes arriba o duermes abajo? Arriba Arriba, arriba del techo duerme como las gallinas ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Qué quiere decir cuando sea grande? Un artista ¡Artista, bravo! ¿Y usted mi amor, cómo se llama? Mariana Mariana, más fuerte Mariana Más fuerte Mariana Más duro Mariana Tanía sí ha comido Mariana ¿Cuántos años tienes Mariana? Cinco Cinco ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Taquera Pucucera Tamalera Cocinera Lavandera Poquito Poquito Saber que está hablando Tamina ¿Tú cómo te llamas? Daniel Ay, qué bonita Ay, qué bonita ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Veterinaria ¡Veterinaria! Va a vacunar las hormigas ¡Venda! ¿Usted cómo se llama? Yareli Yareli Casada, divorciada, aplastada o atropellada ¿Estudias o trabajas? Estudio Estudia Por no trabajar la niña ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Doctora ¡Doctora! Ahí está, saludos con la cámara Los que van a ver el video ¿Para dónde lo van a mandar? YouTube ¿Ah? YouTube ¿A dónde? YouTube ¿Para YouTube? ¡Ay, qué chivo! La gente de YouTube ¡Sagúden a todos a YouTube! YouTube, tú y yo, yo y tú Señores, vamos a salir en YouTube Allá van las chicas famosas ¡Vename! Las chicas pandoras ¡Todas patas, Camina! Recuerden que si quieren contratar el show de Tomatillo para sus fiestas Aquí tenemos la tarjeta O me pueden ver en YouTube En Facebook En Twitter En Canal 45 Ahí estoy todos los días A las 5 de la mañana No, a las 3 3 de la mañana Pongan la televisión Ahí me voy a ver en YouTube Vamos a hacer el primer juego ¿Están listas? Voy a hacer una ensalada de juegos